El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, en coordinación con la Dirección de Turismo y Cultura y el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcuapan, celebraron el Día Mundial del Turismo en la explanada de Plaza Juárez del municipio. En esta actividad estuvieron presentes la licenciada Xochitl Martínez, directora de proyectos, y Manuel Arellano Zabaleta, director de vinculación institucional, ambos de la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo. Por parte del CCT estuvieron el licenciado Armando Arellano García, director del plantel, así como directivos de la institución de la carrera de ecoturismo y preparación de alimentos y bebidas. Cerca de las 11 de la mañana, en la explanada de Plaza Juárez de Tlaxcuapan, dio inicio la actividad por parte de los alumnos del plantel CCT, dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo la respuesta y el apoyo del municipio para esta actividad. Posteriormente, en su mensaje, el presidente municipal, Miguel Ángel López Hernández, dijo sentirse orgulloso porque en el estado, región y en el municipio, el turismo es un tema importante y se está trabajando en ello. Al mismo tiempo, invitó a los presentes y a las autoridades estatales a dar un vistazo a Tlaxcuapan y reconocer que el municipio está en crecimiento y en auge. Es muy importante, entonces, sumarnos a este evento en el que se fomenta, queremos verlo de esa manera, se fomenta las actividades relacionadas con el turismo a nivel mundial, a nivel nacional, pero en lo local que hoy nos corresponde, pues trabajar en conjunto con la ciudadanía de nuestro municipio. En su mensaje, la licenciada Xochitl Martínez, directora de proyectos de la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo, fue que el apoyo es y seguirá siendo de manera constante para el municipio y que a través del gobernador del estado, el licenciado Francisco Olvera Ruiz y el secretario de turismo del estado, a cargo del profesor Renato Olivares, son quienes han instruido al personal de la Secretaría de Turismo a apoyar y gestionar a través de su organismo a los diferentes municipios. Recalcando que las puertas están abiertas para el municipio de Tlaxcuapan, para la promoción a través de los distintos medios con los que cuentan y sobre todo, sea de forma continua en los diferentes eventos que se realicen. Para nosotros es muy importante estar presentes en cada uno de los municipios que tienen un poco de historia, un poco de cultura, de turismo. Hoy espero que no sea el único día que nos invite por ser el Día Internacional del Turismo, que sea siempre la invitación. Quiero agradecer muy personalmente a su director de turismo, porque gracias a él hemos conocido todos y cada uno de los atractivos turísticos que tiene su municipio. Nos hemos dado cuenta de toda la riqueza que emana de este gran municipio. Es la primera vez que yo vengo, desde que íbamos llegando a la benedición del doctor, que es un lugar muy fresco, es un lugar muy bonito, que tenemos que enaltecer, no solamente en turismo, sino toda la cultura que tiene. Posteriormente, el director del plantel agradeció a las autoridades presentes por todo su apoyo, dando paso a la presentación de un elenco artístico-musical. Por parte de estudiantes de la carrera de ecoturismo. Para mí en lo personal es gratificante que mis jovencitas, mis jóvenes, sobre todo en la carrera de turismo, puedan expresar lo que realmente es la carrera a través de este tipo de eventos. Finalmente, las autoridades de turismo del estado y del municipio y de la institución visitaron cada uno de los stand, representando a cada país, mostrando la cultura gastronómica, tradiciones, vestuario, lugares más emblemáticos e historia. Los países que representaron fueron España, Inglaterra, Cuba, Chile, Egipto, Francia, Argentina y Grecia, al que los estudiantes de tercer y quinto semestre ofrecieron bocadillos de los diferentes países a los visitantes que se dieron cita en la explanada, finalizando en el stand de México, en la parte alta del kiosco de Plaza Juárez, en el que los estudiantes se lucieron mostrando la cultura, las actividades más representativas, así también expusieron la extensa gastronomía de nuestro país, como el mole, carnitas, barbacoa, chapulines, tamales, sopes, entre muchos otros, y bebidas tradicionales como el pulque, la cerveza y agua de distintos sabores. Para nosotros como Secretaría de Turismo y sumados al trabajo que lleva el señor gobernador, licenciado Francisco Olvera, es aplaudir, apoyar en todo lo que se necesite para que cada vez los jóvenes estén más incluidos en todas las acciones que está realizando gobierno referentes al turismo, Mira, ahorita lo estamos apoyando con promoción, apoyamos con capacitación, los asesoramos, les damos algunos cursos, dependiendo de las necesidades que tengan, son los apoyos que nosotros ofrecemos, obviamente los de nosotros son relacionados en el ámbito social. Por supuesto, a todo el público en general que se acerquen a la Secretaría de Turismo, nosotros somos un órgano perteneciente al gobierno del estado, pero que los podemos ayudar con proyectos turísticos, con infraestructura, con promoción, mercadotecnia, a los artesanos, les abrimos espacio, les ayudamos a que tengan su marca registrada, código de barras. Tenemos muchas cosas que poder ofertarles al público en general, no solamente a segmentos, sino al público en general que se acerque, podemos ver si es que son aptos, apoyarlos y sobre todo darles la información turística que requieran. ¡Gracias! ¡Gracias!